No hay secreto a la mañana. Vamos a secretear, vamos a ver cómo nos vamos con el secreto. Ese secreto. Nuestro secreto. Ese secreto. Ese secreto. Ah, nuestro secreto. Claro pues. Acuérdate que tú eres guainero y la señora es de música criolla, vals y cosas finas. Cállate la boca, chichero. Ese secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto se irá escondido, una eternidad. Yo te aseguro, nunca vi de nada. De lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro, quede entre tú y yo. Y no te preocupes, que todo lo nuestro, queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré. Nunca diré que hubo noches, que te amaré con locura. Nadie sabrá. Nadie sabrá que en tu pecho, que te amaré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré. Nunca diré que hubo noches, que te amaré con locura. Nadie sabrá que en tu pecho, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes, de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te amaré con locura. Nadie sabrá que en tu pecho, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te amaré con locura. Nadie sabrá que en tu pecho, borracho de amor, me quedé dormido. Señor sonido. He lleno, abotadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaa. ¡Es que me heb tus altegrades! Gracias.